Un terrible accidente de alguien que viajaba a gran velocidad y tal vez no en estado normal, pero tres muertos y un automóvil se partió en dos. De manera que se imaginen nada más para partir en dos un vehículo y la cantidad de víctimas y todo porque consideran a altas horas de la madrugada que las vías están libres, pero no falta quien se atraviese. Son de ellos las calles, se adueñan de las calles, lo mismo en particular que un público o un taxi o un transporte de seguridad, se confían y es la hora más peligrosa. Se confían, se siguen los saltos, se lo pasan y le meten con singular alegría, hasta por el carril de contraflujos. Marcos y Pórito tienen los datos de esta espantosa tragedia de la velocidad. Circulaba a exceso de velocidad un automóvil y se estrelló contra un taxi que seguramente iba a baja velocidad, pero debido al fuerte impacto el auto rebotó, dio varios vuelcos, se subió al camellón y se partió en dos al pegar contra un árbol. El camellón es el que está junto al muro que protege las instalaciones del tren ligero. Ahí muere de manera instantánea el conductor del auto, José Alfredo Hernández Martínez, de 27 años de edad. El carro se partió el dos y él se salió, quedó tirado en el camellón, mientras que los demás resultan lesionados. En el carro viajaban otras dos personas junto con el conductor y al llegar al hospital de Joco muere un hombre como de 30 años y el tercer ocupante se encuentra muy grave, Carlos Fonseca, de 20 años. Quien también muere es el taxista Genaro Pérez, de 70 años de edad. En total muere en dos del auto, el taxista y el tercer ocupante del automóvil grave, todo porque el carro circulaba a exceso de velocidad. Para como quedó el carro y el taxi, incluso el carro partido en dos, por lo menos a 150 kilómetros por hora, indicaron policías del sector tasqueña, iba como bólido, se le atraviesa el taxi y ahora hay tres muertos. 150 kilómetros rápido, furioso y criminal. Ni tarado, porque se tiene que carecer del más mínimo sentido común y de inteligencia para meterle hacia un carro. Y así quieren legalizar la marihuana. Pero fíjate que, bueno, finalmente el conductor... No, espérate, no me cambies la jugada, porque no es posible que alguien que pierde el sentido, la noción, la proporción de las cosas, pueda tener acceso libre a esa hierba maldita que decía un librito que hablaba de ella. Sí, y en general, si no iba a marihuana, iba a ir intoxicado de alguna forma, ¿no? Y es que ya en esta ciudad ya no hay horas en que no haya tránsito. Sí, pues, legalizar la droga es una tontería, desde luego, pero no alcanzan a ver las consecuencias. Sí. Y por más que defiendan la marihuana y por más que digan que no causa efectos, la mezcla de esta con el volante da por resultado cosas terribles. Y el alcohol. La locura. Pierden la autocrítica, pierden el contacto con la realidad. No hay conciencia de realidad, no hay toma de conciencia. No puedes subirse en automóvil drogado, alcoholizado, bueno, ni siquiera con sueño. Porque, vamos a suponer, no hay ninguna droga encima, pero tienes sueño y puedes ser tan errático que en cuestión de segundos te impactas. Entonces, si quieren morir, mátense, si quieren intoxicar hasta 72 horas, háganlo, pero encerrados, solitos, donde no expongan a los demás, muéranse, sí. Pero, bueno, habría que escuchar a las autoridades y a los legisladores en cuanto a sus experiencias con las drogas, personales y familiares. Quiero saber cuántos de los que están a favor de la droga la han probado. Es pérdida de conciencia, de proporciones, de estado de alerta. Esa es la gravedad. 63 años, Rosalba Rodríguez de San Miguel, Allende, Guanajuato. Solamente aprendí a usar internet por verlos a ustedes. Pero hace 10 minutos que se está mezclando su sonido con otra información de las chicas de la noche. Dijeron, son las 5 con 8 minutos. Diario los veo así que no sean suatos. No estoy enojada, eh, pero pónganse las pilas porque no puedo mirarlos. Están simultáneas dos informaciones. Lo que pasa es que tiene la página Radio Centro. Ocurre que... que hay que cambiarse. Martínez Serrano punto com. Martínez Serrano punto com. Y ahí sí ya nos localiza en otra página desde donde transmitimos por internet. Todititos suyos. No compartimos con nadie, no se preocupe, pero cambia de página. Nos mira, además. Y suatos me encanta. Ah, sí. Sí, tarugos. Tarugos. Tenía una... Medio mensos. Tía del perú. Los hacía desde 30 años que no había que le decían suato a alguien. Sí. Sí, era una expresión común. Sí, era una expresión común.